Música Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia Mansur Cycling Design, presente El campeonato mundial de ruta élite fue uno de los eventos más esperados durante esta semana claro por la cantidad de grandes protagonistas, porque teníamos una combinación de sprinters, clasicómanos y algunos corredores de gran cartel que podrían mover la carrera y todo esto se situó en la ciudad de Lys, de donde salió este recorrido que en las últimas horas fue modificado debido a las consecuencias del mal clima hubo bastantes estancamientos en la carretera que de por sí ya era estrecha y con esto se recortaron 20 kilómetros a los 280 pactados originalmente y lo que sí se aumentó fue el número de giros en el circuito de Harrogate pero bueno, esta mañana mucha gente estaba curiosa de saber con qué cara salían todos estos grandes exponentes sobre todo Matthew Van Der Poel, porque se había pronosticado que sería uno de los favoritos pero con el cambio seguramente también había para muchas escuadras una modificación en la estrategia los belgas estaban también muy seguros de que iban a salir a hacer su mejor esfuerzo con uno de los equipos más fuertes representados Italia también hacía lo mismo y qué decir Francia que también estaba aquí con Julian Alaphilippe buscando una buena proyección para esta nación Peter Sagan por supuesto siempre se lleva los aplausos y la atención del público aunque realmente venía aquí con solamente tres co-equiperos pero ya en el camino nos dio mucho gusto ver a Nairo Quintana y también a Richard Carapaz en la escapada haciendo acto de presencia junto con Primo Roglic para intentar mover la carrera y dejar que sus equipos atrás no tuvieran que hacer el desgaste y quizás ahí fue donde se cometió el mayor de los pecados para una nación como Bélgica ya que se vieron involucrados en la persecución, Francia también gastó, Holanda también gastó un poco pero no tanto, Italia no hizo absolutamente nada, muy poco colaboró y con esto se guardaron lo mejor para el final uno de los principales problemas de Bélgica fue la ausencia de Philippe Gilbert quien en un par de ocasiones tuvo problemas mecánicos y luego una caída en pleno circuito lo dejó fuera de combate Hay que destacar que Álvaro Hoch intentó llegar con piernas al circuito y lo hizo pero desafortunadamente entre la lluvia y el frío también sufrió un poco las consecuencias el corredor colombiano pero ahí estaban André Amador, estaba Carlos Betancur, Esteban Chávez, Daniel Martínez que estuvieron ahí moviendo sus opciones, Daniel se movió, también lo hizo Carlos Betancur a dos giros de terminar y finalmente es el corredor colombiano quien termina con la mejor posición para los latinoamericanos el que se dejó comer todito pero todito el pastel fue Mateo Trentín se quedó con Mats Pedersen, el danés del equipo Trek y Esteban Kong, el corredor de la selección suiza y resulta que se dejó tomar la ventaja en los últimos 150 metros Mats Pedersen de esta manera estrena para la nación de Dinamarca un título mundial en ruta algo que creo que también es bastante benéfico para el ciclismo internacional Trentín se tiene que conformar con la plata luego de que su escuadra hizo el mejor papel posible mandando a Gianni Moscón a trabajar y poniendo a Mateo Trentín con ventaja con más de un minuto en el último de los giros pero bueno, esto ya pasa a segundo término Carlos Betancur entonces termina décimo cuarto y obviamente hay que destacar los que terminaron que habíamos mencionado Esteban, Daniel y André Llamador que pudieron estar adelante hay que decir que también estuvo aquí participando la selección de Ecuador y quisimos hablar con Richard Carapaz que llegó congelado completamente y lo tuvimos que dejar ir para que pudiera reanimarse y ustedes quieren saber cómo se vivió este mundial hablamos con los protagonistas sinceramente estuve muy cerca ahí del grupo bueno pero bueno, yo creo que cuando nos ponemos esta camisa de Colombia tratamos de hacerlo mejor y bueno, hoy desde que salí quería hacerlo muy bien volverme a encontrar ahí, estar otra vez ahí con los corredores más fuertes del grupo para mí es muy importante y también pasamos mucha miseria estoy bien, me he preparado bien este año al final de año se están dando los resultados y bueno pero yo creo que pocos días se han vivido así en el ciclismo de verdad que ha sido súper duro o sea, me voy a bañar sí, bueno, para nosotros cambió un poco finalmente pero hicimos muy buen mundial pienso que ha sido de los mejores mundiales que hemos hecho hemos estado con gente todo el tiempo adelante conmigo desde salida pues que más o menos era el objetivo mío para lo que podía aportar al país y a la selección sabiendo pues que al final llegarían gente muy potente como la que ha llegado es muy complicado, solo tienes que estar ahí para saber lo que es y bueno, hemos hecho buen mundial todos los muchachos sobre todo lo que más se destaca es el compromiso con el país y la entrega que es bonito porque desde salida estábamos todos muy atentos para ver si podíamos encontrar la fuga y lo hemos hecho y ha salido no hemos ganado medalla era bastante difícil por las condiciones pero pues hemos estado luchando bueno, se siente más el frío también el viento, estaba siendo bastante viento entonces desde el principio de la carrera había que estar pendiente porque se hacían cortes en el pelotón y nada, intentar llegar lo más adelante posible al circuito porque ya entrando al circuito ya era muy difícil la ubicación y bueno, creo que de mi parte he dado hasta donde más he podido he intentado estar adelante intenté salir a una fuga con Lampard que sé que va muy fuerte pero bueno, no se dio nada así que nada, estoy contento por lo que hice me hubiese gustado dar más pero bueno, eso era lo que tenía mi cuerpo así que nada, creo que era un circuito demasiado duro para mí pero di lo máximo y eso me deja contento esperaba recuperarme mejor después de la vuelta a España pero no fue lo esperado y en cambio, en cuanto al cambio del recorrido pues sí, nos ahorramos dos subidas que eran complicadas y que allí podía haber más desorden en el grupo se hacía la carrera más fuerte entonces, bueno, yo creo que por eso no se fue la fuga tanto tiempo uno de los días más duros del año y es precisamente el campeonato del mundo por algo, todo el mundo se prepara para llegar aquí con una expectativa muy alta por la selección nacional a la que representa pero no todos pueden salir victoriosos de los 197 que estuvieron inscritos solamente 46 pudieron terminar y hay que decir que el último que entró en ese grupo fue Peter Bakoch de la selección de la República Checa para el próximo año vamos a tener más desnivel acumulado es un evento que seguramente atraerá a esos escaladores y bueno, pues los nuestros ahí estarán pintados porque la verdad es que lo hicieron muy bien en este terreno que era más bien para clasicómanos y aún así los tuvimos siempre presentes nos despedimos desde Harrogate pero no será la última vez que nos comuniquemos desde este lado del mundo porque pronto estaremos cubriendo las clásicas y vamos a tener una gran presencia de los corredores de Latinoamérica para cerrar la temporada a nombre de todos mis compañeros que ayudaron a promover estos videos aquí nos despedimos de Gerardo Torres de Miguel Ángel Obregoso y su servidora Goga recuerde que esta es su casa de ciclismo Movistar patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia vivienda walked down y su remanziador aprovechó del Youtube como